En la primera carrera del programa, dominando Special Business, Special Business, temperada por dentro, se coloca un cuerpo a cuatro cuerpos, pluvia ahora por la parte de afuera, My Fantasy, continúa en el cuarto, en el quinto Wonder Baby, algo rezagada, Kid Royal anda en el penúltimo lugar y Luarca anda en el último, presiona, temperada contra Special Business, temperada en 23, los primeros 400, insiste por fuera, Special Business, cabeza a cabeza en la primera carrera del programa, al tercero viene My Fantasy, por la parte interior trata de moverse también, Wonder Baby, dominando de nuevo, Special Business saca medio cuerpo, temperada corre en el segundo, ataca por la parte interior, Wonder Baby, carga contra las punteras, está ahora claramente en el tercero, cuando vienen a entrar ya a la recta de track, te ven la emoción de ganar en 46, 4, los 800, dominando Special Business, temperada continúa en el segundo puesto, avanza Wonder Baby, también de nuevo My Fantasy por la parte exterior para el cuarto, dominando la carrera, Special Business saca dos, tres cuerpos ahora, faltan 200 metros para la llegada, temperada en el segundo, en 72-1 para 1.200, 100 para la llegada y les gana fácilmente, Special Business, número 6, ganó la primera carrera del programa, buena ventaja sobre temperada en el segundo, en el tercero, quinto, Royal, número 3, muy cerca con ellas, las del My Beauty, la número 4, Wonder Baby y la llegó My Fantasy, luego arriba Luarca y el último para Pluvia. ¡Gracias! Gracias.